Por esta canción la vamos a dedicar a todos aquellos que se suben a los camiones a tocar, a cantar Voy caminando por esta gran ciudad y voy pensando en los propias que traigo atrás Voy caminando y decido tomar el camión que me aleje más y más de este dolor Y resulta que en ese camión se subió un chavo entonando una canción de reflexión que me hace pensar y analizar lo mal Lo mal, lo mal que he decidido yo Que estaba yo Y en ese camión sigue rodando Y ese chavo sigue tocando otra canción Ahora de amor De amor Que me hace pensar De mi nena De mi nena Que tengo allá Que necesita a su papa Que quiere a su papa Para ayudarle Para ayudarle Para educarle Y que no salga con traumas como su papa Con las mañas Con las mañas Con las mañas de su mamá Y ese camión A su destino llegó Y ese chavo Y ese chavo Y ese chavo Un peso Un peso Un peso pide ella Si él supiera Si él supiera Lo que me ha ayudado Un millón Le daría yo Él es un ángel del camión Él es un ángel del camión Él es un ángel del camión Que lo ha mandado Dios Para ayudar Con su canción A huelles como yo Él es un ángel del camión Él es un ángel del camión Él es un ángel del camión Que lo ha mandado Dios Para ayudar Con su canción A huelles como yo Él es un ángel del camión 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 Él es un ángel del camión